Y bien, la placa que he decidido utilizar para complementar mi Ryzen 5 5600G no es otra más que la Axus Prime A520A2 CSM, que bueno, como saben, utiliza el socket AM4, el cual es el zócalo del CPU para procesadores AMD de tercera generación y bueno, en este caso nos encontramos con una placa micro AETX. En este caso, esta board nos incluye 4 módulos para memoria RAM y soportará una capacidad máxima de hasta 128 GB. Entre sus características más relevantes nos vamos a encontrar con que encuentra con un sistema de enfriamiento, un disipador de calor BRM, además de que cuenta con ranuras para sistemas de M.2, cuenta con salida Ethernet de Gigabyte, es decir, que podemos conectar fibra óptica. Tendremos puertos USB de 3.2 generación 1 tipo A y nos encontramos con salidas HDMI, VGA y DisplayPort. Otro de los detalles bastante relevantes es que cuenta con AuraSync, que básicamente viene a ser un software integrado o un software que nos permite, digamos, sincronizar fácilmente el hardware mediante E-Tiras LED RGB, es decir, que permite integrar nuestros periféricos y jugar con los colores desde el software del PC. En conclusión, esta fue la que yo elegí para optar o para complementar con mi procesador Ryzen 5 5600G. Me parece que hacen una muy buena fusión y sobre todo me gusta el rendimiento que logro sacarle con esta. Para quienes se pregunten también qué memoria RAM utilicé, es una T-Force de dos módulos, cada uno de 8 GB para un total de 16 GB. Actualmente estoy trabajando con eso y me ha dado muy buen rendimiento. Actualmente tiene más de 10 GB. Gracias.